Venga, último tema Camada Este tío lo he escuchado ya varias veces O es un clan Este nombre lo he escuchado ya alguna vez, ¿sabes? Pero No le pongo cara De lo mejor de Argentina, lejos Staff, hasge, camada Esto lo he escuchado en un cypher con acru Este tío, ¿verdad que sí? Esto es camada Dice algo así, esto es camada Staff, hage o algo así Esto lo he escuchado ya este tío, ¿ves? Lo tengo escuchado, pero No le pongo, es un tío que habla Un poco Un poco raro, tiene como su forma Personal de hablar, pero que queda bien Y mola, vamos a escucharlo Venga va, doble y pa Hace un año ya Tiene Tiene Esta peña es full metriquera Esta peña es full metriquera En el cypher ya eran todos súper metriqueros Y este tío es súper metriquero En su estilo Y a mí me mola mucho eso Me mola mucho, es probablemente mi debilidad O sea Me va a encantar este tema Yo creo Porque es verdad que ver al cabrito este Pues tampoco es lo peor del mundo Pero es que ver la letra De estos temas Mola demasiado Hay un vídeo con letra Pues creo que lo voy a buscar Porque se disfruta el doble El doble y pa Se disfruta Camada Letra A ver si hay Doble y pa Este Este Está felicio Porque iba a quicar eso Perfecto Encima me marcan la métrica Kiki 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 Buenardo Hace tres años Hace más tiempo de este vídeo Que del otro No me he sentido eso Realmente no Buenardo Ya no vivo con eso de los Buah Me lo marca con Kiki 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 Me encanta Me encanta Me encanta esto Solo con escucharlo antes Ya sé que era métrica Es que se va anotando Pero ahora cuando lo ves Dices Hostia Shambi No sé si es por modesto Vuestro casi nada Tocar Y no es fácil Y aspirar a la faz Sin fast Y si de la Matrix No te emancipas Buah Es una locura con Que te mantiene Tengo el respeto De tus homies No el mejor video No me encadenen Si hay que poner la jeta Pues tachénme Más cerca del casete De la secta Una barra buena No es un tema Y un tema Que la pega No es carrera TKM Tema que la pega No es carrera Oh my god No hay tiempo Para esa mierda No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Para esa mierda En el estribillo La única cosa Que no rima Es Ala Ala Aquí en blanco Todo rimando Que no perri Que lo interrompe El ring Cero berrinches Riff a la comp Que no perri Que lo interrompe El ring Cero berrinches Amen Me inventé un Eden De Braves y Redlands Reir el 2020 Baby Que increíble Ni mainstream Ni hitmaker A.k.a. Haynake En 7 trips El rey vuelve Sube al ring Y a Blaze Sé llorar esos tirris Como la rirria Drake Que entienden Y desde el primer diciembre Fui siempre eficiente Y sin tener Ni 100 plays Ya no discuto nada Nunca amada Nunca amada Hasta el menos astuto Supo quién es el puto Badass Vos con tu crugo Sala Que uno barra La y jugadas de fútbol Sala Sos rap de culto Más a pulmón Que a full No nos vamos Hasta Saturno A grabar Sé que todo tiene un turno Y mi mood No me apuro You You know de asunto Pana Riff a la comp Que no Perri Que lón te rompe El ring Cero berrinches Riff a la comp Que no Perri Que lón te rompe El ring Cero berrinches Riff a la comp Que no Perri Que lón te rompe El ring Cero berrinches Riff a la comp Estoy completamente hipnotizado ¿Ya está? Que locura Me moló Me moló Me moló demasiado Este tío Que sube canciones Así con métrica Y todo Rimas métrica Skills Muy got Muy got Me escucha Iría a este canal Solo por ver temas Que están todos así Con la letra marcada Porque seguro Que conoces Bueno Jaloner Obviamente Tiene que estar En este canal Jaloner es el padre De todos estos Flipante Tío Flipante Pues nada Chavales Yo No sé vosotros Pongo que vosotros Os da igual Porque estáis solo Mirando Y hablando un poco Pero Yo estoy ya Low battery No en cuanto a energía O sea Podría estimar Dos horas más Pero en cuanto A ideas Y todo Y tampoco Para estar aquí Hablando De nada Yo me piro Y ya está Y Pues haré otro stream Si puedo Mañana Mañana pasado Que también tengo libre Y ya veremos Es que hacía muchos Muchos días Que no streameaba Y He hecho hoy Doble stream Para compensar un poco Pero bueno El El del mediodía Que he hecho Era de cocinar Que ha sido algo nuevo Que he probado Y No Me ha molado La idea Y como estaba montado Y todo Así que repetiremos Y lo de reaccionar canciones Pues es lo que suelo hacer Así que Cuando tengáis nuevos temas Y yo esté por aquí conectado Estaré encantado De que me los paséis Os daré mi opinión Mi humilde opinión Sin ser experto de nada Ni creerme nadie Obviamente Y Nada Chavales Espero que vaya todo muy bien Sois la verdad La hostia Tío Sois Los putos amos Los que pasáis por aquí O sea Simpáticos Todos Buena gente No sé Es que Se agradece un montón Y nada Pues Sin más Dilación Procedo a despedirme Dale pa Nos vemos Un saludo tío Encantado Un placer Hablar con vosotros Y contigo Concretamente Y hasta la próxima Tenéis Mi canal Por aquí abajo Haced lo que queráis Chao Hasta la próxima Adiós Chao 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 Chao